¿Qué onda amigos? ¿Cómo están aquí Lord comentando un gameplay de Fortnite Battle Royale? Estamos en solitario y seguimos con los challenges Vamos a jugar una partida ganando solo con armas primitivas gente Así que nada vamos a quedar en setitos sagrados Y a darle con todo si nos sale bien Ayer ganamos solo con armas clásicas o mecánicas Y ahora sigue un nivel más bajo, primitivas Y ya seguimos viendo y ponemos cámara chiquita Y ganando solo con armas primitivas hoy Y lo más difícil va a ser ganando solo con armas improvisadas Que esas están muy feas, pero bueno Antes de ganar gente con una buena partida Y decirme si el video, los gameplays que subo independientes de los directos Se ven mejor con mayor calidad parece que sí Así que dejármelo en la caja de comentarios Y a darle a saco paco Vamos a setos sagrados que es mi lugar Me encanta que era mía Vamos con este skin del héroe Y yo creo que voy a caer por aquí más o menos Soy el único que le gusta marcar A ver, no miro a nadie Eso no quiere decir que no caiga nadie A ver, no me lo cae No hay cofre No hay cofre No hay cofre Un tiro y lo basura cuando lo juegas ¿Quién? A ver Más mala con el sonido Hay gente peleándose Con una buena arma chavos Corredera, bueno Ni una arma primitiva Es increíble, es increíble Porno hay que darme una arma primitiva ya No hay cofre No hay nada chavales Abrimos cofrecito O nada O sea, no quieres que me salga gente Es increíble que no Siempre hay varias armas primitivas No hay nada Es lo difícil, encontrarlas de caída Tengo dos improvisadas y una arma mecánica Y no nos sirve, tal el challenge Solo que me lleve las armas improvisadas de una vez Trate de hacerlo El atletico a las improvisadas va a ser muy complicado Nada, pues nada Ni una arma primitiva ¿Eso qué es? El revuelve improvisado Me lo estoy creer Es de cachondeo que no toque ni una arma primitiva Me parece que no hay gente aquí Pero lo que vamos a hacer es mejorar las armas directamente Ni nada, ¿no? Increíble que No estoy tocando nada Ojo Es de cachondeo Primitivo Nice Vale, ya tenemos una armita Menos curaciones Pues que está muy limitado Sí, improvisado Improvisado hay de todo, pero Ojo Hoy sacamos una buena escopeta Todos los motores de vehículos se dan también Bueno, los vehículos así, ¿no? Vamos al escudo Y me faltan dos engranajes para sacar una escopeta improvisada Épica Entonces Ya cuando se usaría, ¿no? Cada vehículo te da Y estos como están chiquitos, está bien Hay que lotear todos Ya tengo cuatro Por aquí me voy a llevar seis Mejoramos aquí la escopeta Mejoramos aquí la escopeta Nada, nos alargamos de aquí Solo un arma improvisada O sea, solo podemos matar con el subfusil Ah, que si no se puede escuchar No me lo estoy creyendo Terrible ¿Vamos muy lejos? Está lejísimo Nada Nada No, hay vehículo, ¿eh? Ahí fue el chat Ok, nos morimos No, traigo bastante medikis Sí salgo, pero Realmente necesito huesos, ¿eh? Hay algún tipo enfrente Un lobo Aquí hay huesos Ojo Vamos a meterme en zona Mejoramos la escopeta Ahora sí Alternativa, nada Ya con esto podemos pelear Lo curamos A ver si puedo matar gente Están peleando arriba Y subimos Aquí están peleando Aquí está ¡Vamos! ¿Casa? Hay fuchillo, hay corredera Co-comandante, ¿te puedes quitar? ¡Pesado! ¡Ojo unos tíos! ¡No eres este tipo! ¡Cuántos! Vale, primer tipo eliminado Pero el problema es que no tenemos armas Encontrándolas improvisadas Así podemos mejorar a tope ¡Ojo! Vale, primero aquí, gente Ornidad no es una arma improvisada ¿Guay? ¡Vamos! Vale ¿Dónde brinco? ¿Vamos? ¿Eh? Una bala, hay una bala Vale, dos aventados Vale, dos aventados Vale, bajamos Vale, bajamos Tío, qué pesado eres, pollón Vale, dos aventados arriba 3 rockets, increíble 67 la quebran eh, estamos por saco ¿Esto que estas haciendo parguelín aqui? Bueno, quedan cuatro Vale, creo que hay uno ahi Plan de matar al cocomandante Esto que estas haciendo con los arcos Vale, medio tiempo eh Quítate por favor Me apunto de la tormenta ¿Me ha aventado? Quedan cuatro, ojo, es que esta apuntando con el knife Que pesado tío Vale, vamos a avanzar ¿Zad quién? Vale, vamos a bajar ¿Nosotros? ¿Qué? ¿Estas funcionando? ¿Estas funcionando? ¿Estas funcionando? ¿Estás funcionando? ¿Estas funcionando? ¿Estas funcionando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.